Es mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida es quinchada, es sufrir, sufrir. Como abuelo, prende la pecho, te llevo cerca de mi corazón. Mi perañita, mi escapulario, dame por siempre tu atención. ¡De arriba a Salamanca!